La apendicitis como tal se ha descrito en todas las personas desde, digamos, meses de edad hasta la edad de 99 años incluso. Como tal, el riesgo es para todos los individuos. Claro que hay ciertos factores de riesgo en los cuales predomina más el proceso de apendicitis. ¿Quiénes son ellos? Los pacientes que están entre la segunda y la tercera década de la vida, o sea, adultos jóvenes. ¿Por qué? Se dice que hay una curva de crecimiento linfático. En ciertas maneras, el tejido linfático está en la base del apéndice y cuando uno tiene 15 años, ese tejido linfático va creciendo más de lo normal. Es una curva de crecimiento normal y esperada natural del cuerpo. Entonces, aunado a todos los factores de riesgo que existen para apendicitis, el proceso de apendicitis puede debutar más entre los 15 años hasta los 30 años.